Colombia De trampa y emboscada De fuerza y violencia De sangre derramada Dijeron que Colombia se alejó De la gloria de su historia Que es tierra de conflictos De debates sin sentido De corazón marcado Y un dolor que es infinito Pero yo te digo Que Colombia es de los mares De las flores de los niños De los ríos y los valles De las rosas perfumadas Que en la brisa de las tardes Trae el perfume de ternura A los enamorados Pero yo te digo Que Colombia es de los montes De oro y esmeralda De tan lindo horizonte Es de un pueblo que en la fe Venció a su dolor Para anunciar al mundo Que Colombia es del Señor Colombia es de Dios Colombia es de Dios Colombia es de Dios Colombia es de Dios Es tierra de paz De un pueblo capaz Colombia es de Dios 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 Es tierra del amor De nuestro Señor Colombia es de Dios Dejaron que Colombia se alejó De la gloria de su historia Que es tierra de conflictos, debates sin sentido De corazón marcado y un dolor que es infinito Pero yo te digo que Colombia es de los mares De las flores de los niños, de los ríos y los valles De las rosas perfumadas que en la brisa de las tardes Trae el perfume de ternura a los enamorados Pero yo te digo que Colombia es de los montes De oro y esmeralda, de tan lindo horizonte Es de un pueblo que en la fe venció a su dolor Para anunciar al mundo que Colombia es del Señor Colombia es de Dios Colombia es de Dios Colombia es de Dios Colombia es de Dios Es tierra de paz De un pueblo capaz Colombia es de Dios Colombia es de Dios Colombia es de Dios Es tierra del amor De nuestro Señor Colombia es de Dios Colombia es de Dios Colombia es de Dios